Ya estamos, ya estamos de este lado. No sabía si acá estaba nuestra belleza o acá o qué estaba pasando, pero bueno, ya, ya, ya descubrí ahí las grandes diferencias. Y estamos aquí, mi querísima Kenia Chacha, con nuestro invitado musical, Quique Marín, que bueno, yo con todo el respeto del mundo, mi querísimo Quique, quiero que nos platique exactamente de esto, porque Kenia, por ejemplo, tú tienes hoy un Facebook Live a través de las redes sociales. Y de verdad, para que nos demos cuenta que estamos viviendo ahorita en un mundo de tecnología, y de avances donde las redes sociales forman una parte muy importante. Kenia, le llegó este reconocimiento, y también mi querísima Chacha, a Quique Marín por más de 100 mil suscriptores a tu canal, ¿verdad? Así es, mi hermano. Platícanos, Quique. Pues muy contentos, esta es la placa de los 100 mil suscriptores. Voy a quitar rojita porque no crean que le llegó una hoja, ¿eh? Sí, es lo que iba a decir yo. Cuídame la hoja. Mira nada más, qué padre, de tu canal oficial. Sí, es un premio que te da YouTube por sobrepasar los 100 mil suscriptores, que son tres premios, a lo que tengo entendido. Está el de 100 mil suscriptores, que es este. Está el del millón de suscriptores. Wow. Y está, creo que el de 10 millones, que es el botoncito este, pero de plata. Y vas para allá, vas, que corres, que vuelve. Ahí vamos, si Dios quiere, si le echamos todas las ganas, y con el apoyo de todos, vamos por el millón, ¿no? Seguramente sí, y lo está estrenando prácticamente aquí en Nola Mexicali, le acaba de llegar esta semana, y aquí dice, Kike Marín, congratulations for surprising 100,000 subscribers. Felicidades por sorprender a más de 100 mil suscriptores. ¡Un aplauso, gente! ¡Qué bárbaro! Eso me pasa todos los días, y yo creo, no sé, Kike, y mi querísima chacha, sin temor a equivocarme, yo creo que nadie en Mexicali tiene algo así. Creo que son como tres personas que lo tienen, aquí en la ciudad de Mexicali, está Gudri, que le mandamos un saludote, y el otro, creo que es España, que es de aquí de Mexicali también, y con su servidor. Ahí lo tenemos. Pero tú eres el chilo, tú eres el que está aquí en Mexicali, entonces eso ya te hace... El que lo vimos nacer aquí, lo vimos nacer aquí. La chacha le cambiaba los pañales a este chamaco. Yo le cambiaba los pañales al chiqui, ¿por qué no me mandaron a mí nada? De perder un alfilerito, algo así, no sé. Un segurito, algo. Oye, Kenia, con esto nos damos cuenta que obviamente el poder de las redes sociales ahorita de verdad es increíble, y que nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no?, con nuestra propuesta. Sí, es un gran cambio que estamos viviendo en la actualidad. Qué bueno que las redes sociales sirven para dar a conocer talentos, como es en este caso el de Quique, orgullosamente cachanilla, y pues aquí la seguiremos apoyando para conocer más de su avance. ¡Ah! ¡Habló! ¡Habló bien! ¡Habló bien! ¡Bravo! Con ese temple y esa seguridad con la que acaba de hablar. Reporte, ¿no? Chacha, te van a cobrar, cuesta como mil dólares la pura hoja, ¿eh? Ah, perdón, perdón, perdón. Con esa seguridad con la que acaba de expresarse Kenia, así es como la van a poder conocer un poquito más detrás de cámaras, por así decirlo, algo un poquito más íntimo, más sencillo, más cercano. Hoy en tu Facebook Live, platícanos y invita a la gente, Kenia. Sí, hoy, no se lo pierdan, a las 3 de la tarde, sintonice nuestra belleza Baja California, estaré transmitiendo en vivo. Pueden enviar desde ahorita ya sus preguntas, pero si no hay tiempo, en ese momento mismo manden saludos, manden preguntas y con gusto las contestaré. No se lo pierdan, apoyo. Y además, Kenia, nos tiene una sorpresa, porque... ¿Por qué? Con nuestra invitada musical, Kenia, vas a cantar. ¿Sí? Sí. Acompañada de Quique Marín. Ah, ok. ¿Te late? Sí. Una bachatita, dice el público. No, mi queridísimo Quique, ¿en qué andas ahorita? ¿Cómo cierras el año? ¿Y qué más sigue para ti? Pues estamos muy contentos, porque ya en febrero del año que viene, estrenamos nuevo disco. Viene siendo como mi primer disco, porque tengo un disco ahí en las redes sociales, pero pues es un recopilatorio, sí, de todas las canciones, El Batazo, ¿se acuerdan de El Batazo? Ah, cómo no, con todo gusto. Es la que escribió Chacha, ¿no? ¿Tú escribiste El Batazo? ¿Tú escribiste El Batazo, Chacha? De hecho, yo fui quien enseñó el baile de El Batazo. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo es? Ándale, ándale, tranquila, para que duele. Vas, vas, vas. Batazo, 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 batazo. Espéreme, no, no. Es que me tengo que poner en forma todavía. ¿De qué? ¿En forma de qué? No, de forma como... Ah, pues bueno, mi queridísimo Quique. De verdad, muchísimas felicidades. Es un orgullo. Sabemos que vas a seguir llegando muy lejos. Queremos que ese disco que vas a presentar en febrero, pues lo traigas aquí a tu casa, ¿no? Claro que sí, claro que sí. El disco se llama Mundo, va a estar próximamente ahí. Agárame la hoja tú. Todas las plataformas digitales. No, no, todo. Mundo, 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 acuérdense. Ahí lo tiene y por supuesto lo queremos escuchar de nueva cuenta cantar. ¿Ya tienes la lista, la melodía? La canción se llama Mundo, que viene siendo el sencillo y tampoco lo han escuchado nunca. Primicia. Prima, primicia. Estreno de Hola Mexicali, Quique Marín, Mundo. Mundo. Échale la música. No se lo dejes porque lo va a ir a vender, mi rey. No se lo dejes. Estreno de Hola Mexicali, Quique Marín, Mundo. Nos vamos para Roma, parcero, Colombia, llegamos a París, vamos a cada país, USA, de mi mano, de mi mano, a Japón, Arigato, Arigato, let's go, tú y yo por el mundo, mamá. Tú y yo por el mundo, mamá, tú y yo. La playa es nuestra, las olas son la habitación, en la sabana ya en el amor. Y en Perú es donde más se enciende la llama, igual que en Tijuana. Un saludo para María Juana. Argentina, qué divina, siente México, siente Canadá, siente todo ya, nos vamos mami, no hay vuelta atrás. Tú y yo por el mundo, mamá. Tú y yo por el mundo, mamá Tú y yo por el mundo, mamá Tú y yo por el mundo, mamá Agarra maleta, vamos en otra zona Vamos a pasearnos por todo Verona Véngase conmigo, señorita Por todo el mundo dando la vueltita Ando, ando proponiéndote Que despeguemos tuyo de una vez Ando, ando proponiéndote Que despeguemos tuyo de una vez Nos vamos pa' Roma, parcero, Colombia Llegamos a país Vamos a quedar a país, USA A Japón, let's go Tú y yo por el mundo, mamá 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 Mundo, febrero del 27, España ¿Para allá dónde? ¡Bravo!